La Brecha, información puntual. La Brecha, información puntual. Hace unas semanas dictaminó la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos está todavía ahí atorada. Y la están deteniendo flagrantemente. La están haciendo porque saben que si llega a dictaminar, si ya se da un favor en contra, vamos a ganar. Entonces, por eso es que estamos acusando al Congreso que en esta legislatura están haciendo y deteniendo la iniciativa de manera... Y están haciendo caso a misa a nuestros derechos. Ese es el motivo específico de la marcha. El buscar que en el próximo periodo extraordinario, que es la otra semana, y que mañana que inicia... Que van a estar presentes los de la Comisión de Derechos Humanos, dictaminen de una vez por todas. Queremos que dictaminen ya sea a favor o en contra, pero que lo hagan. En el área que sea en esta administración, digo, no podemos esperar un minuto más a que se estén violando nuestros derechos. No estamos pidiendo nada, no estamos pidiendo nada en contra de otras personas. Estamos pidiendo que se nos dé el mismo derecho como se les da a las parejas heterosexuales. No estamos afectando a nadie, no vamos a alterar ningún orden natural, no vamos a violentar los derechos de nadie más. Creo que es bastante lamentable que la Iglesia Católica utilice su poder para tratar de orientar hacia ciertas cuestiones las decisiones del poder ejecutivo y legislativo. En este caso, corresponde a legislativo. Creemos que no puede ser posible que las creencias de las personas puedan estar por encima de los derechos de alguien más. Entonces, las creencias son una cosa, los derechos son otra. Y no nos estamos metiendo en las creencias de nadie porque ellos se están metiendo con nuestros derechos. Yo creo que es importante que se puntualice porque, digo, no vamos a superar los 10 mil que dijeron ayer, por supuesto. Y no importa la cantidad, pueden incluso haber 35 mil personas, como en el caso de Guadalajara. Y aún así, en ese momento, no importa porque una cosa son las creencias y otra los derechos. Los derechos no se someten a consulta popular, eso que quede muy claro. Entonces, yo quisiera que los medios que hicieron este, en específico el Sol de San Luis, que haga una modificación porque es irrisorio el que hayan venido 10 mil personas allá. Nada más quisiera, el mensaje que les doy es que las creencias de nadie están por encima de los derechos. Cada quien tenemos derecho a creer lo que queramos, sin embargo, los derechos están por encima de cualquier creencia. Y nosotros no pedimos nada, no estamos alterando el orden natural de nada. Estamos solicitando que se nos den los mismos derechos que las parejas heterosexuales ya tienen.